Nosotros con Mavi nos vamos, nos tomamos un jugo, nos tomamos un pedacito de torta, en la sala de refrigerados, y acá quedan los locutores. ¿Viste lo que pasó con la reta? Que en el medio de una conferencia de prensa donde estaban informando cómo había que estornudar o toser, que es en el pie del codo, y todos lo sabemos, la reta estornuda y se pone la mano en la cara. Sí. Directamente. Lo hizo mal. Lo hizo mal, claro, por supuesto, bueno, se convirtió en algo viral, etc. A todo esto diseñaron una pulsera que suena si el usuario se toca el rostro. ¿En serio? Una pulsera que cuando vos te estás acercando la mano a la cara, la cara a la mano, es un poco más difícil, un poco más difícil. Un plástico. Resulta que suena, suena. Entonces, es como la chicharra de la velocidad máxima del colectivo. Pero esto es con fines sanitarios. Claro, acerca del coronavirus van surgiendo un montón de cosas. Es que loco, todo. Y esta es mucha. Es un wearable. ¿Cómo es? Wearable. Wearable. Sí. Busca ayuda a reducir el contagio de la enfermedad coronavirus, teniendo en cuenta que el virus puede ingresar al cuerpo a través de las mucosas que son boca, nariz y ojos. Tremendo. Por eso, una de las indicaciones más importantes es que no te toques la cara. Es una startup con sede en Estados Unidos quien diseñó esta pulsera inteligente llamada Imotouch. Ah, ya. Imotouch. O touch. Que vibra cuando uno se toca el rostro. Vibra. Este dispositivo fue desarrollado por tres jóvenes de cierto en un esfuerzo por reducir las chances del contagio del coronavirus. Si uno se toca los ojos, la nariz y la boca después de haber estado en contacto con el virus, este puede entrar en el organismo, ¿sí? Mirá. Y de ahí que tener un wearable que emite una alerta cada vez que uno intenta tocarse la cara puede servir como una medida de protección para combatir el coronavirus. Así como otros patógenos como, por ejemplo, la influenza y otros. Totalmente. Que también se transmiten así. Entran en contacto con las mucosas y ahí entran a nuestro organismo. Está claro. Es una pulserita que tiene un sensor que monitorea el movimiento de la mano unas 10 veces por segundo y vibra según las calibraciones que toma al configurarse cuando el usuario mueve la mano y la acerca al rostro como para tocarse la cara, la boca, la nariz, los ojos. Ahí suena. Ahí suena. Se activa. Unas vibraciones, ¿sí? Primero es una vibración como que se va retroalimentando negativamente a partir de que vos acerques tu mano a tu cara. Esta respuesta ayuda a entrenar al cerebro para que la persona comience a dejar de querer tocarse la cara de manera reiterada. Es algo que ocurre muchas veces al día de manera inconsciente. Piensen un poco y se ponen a pensar justamente en cada vez que tocan la cara, cada vez que acercan su mano a la cara. No, le es loca. Sí, bueno, por eso. Con esta pulserita se te resuelve todo, mi amor. Bueno, y acá, hablando del coronavirus, tengo un viral de una respuesta de un abuelo español que le hicieron una encuesta para opinar sobre el coronavirus y esto explotó en las redes. A ver, esto es de ahora. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que este buen hombre. ¿Para que no se contagie la gente mayor? ¿Le parece bien que hagan este tipo de cosas? ¿Para que no se contagie la gente mayor? No, no, es mejor que se contagie todo. Y se mueran todos y así estamos mejor. El abuelo quiere que se mueran todos. Bueno, no quiere que se mueran todos. Se contagie todo. Respecto de la pulserita que vibra cuando te tocas la cara, lo que recomiendan es que uses una en cada mano y ¿sabes cuánto sale cada una? ¿Cuánto sale cada una? ¿Cuánto sale cada una? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, cincuenta dólares. ¿Cincuenta dólares? Son siete lucas y media que necesito ocho, ocho depende de dónde lo compres al dólar. ¡Ay! Comprarte las pulseritas para que se quede en el coronavirus. Para Coqui Ramírez, que está en Miami, le podemos dar una pulsera. Coqui, queremos escucharte, da señales de vida. No responde, le voy a poner a este oyente. ¿Qué banda de boludo? Por favor. Me está respondiendo Coqui Ramírez, a ver, dale en una playa, chico. Ya le mandamos para que nos mande audio, pero bueno, salió ahí en el siestero. Parece que tiene contrato exclusivo con el siestero. Sí, pero chicos, a nosotros nada, pero Marisa y a Jorge... Marisa y a Jorge le dan todo. Bueno, hay que tener cuidado, ocuparse, no preocuparse y estar alerta de todas las novedades y prevenciones y precauciones que tienen que tener todos frente al coronavirus. Tres de la tarde, veintinueve minutos en la República Argentina. Ahí estamos. La ciudad late. Los sonidos de la realidad se sienten. Los sintonizas y te escuchas. TNX.